Rayados dejó ir a Nicolás Sánchez pero ya busca su reemplazo y por ello puso una oferta sobre la mesa a Néstor Araujo, defensa del Celta de Vigo de España. El mexicano quiere seguir en Europa pero no está conforme con su contrato en Celta y estaría analizando regresar al fútbol azteca si hay una buena oferta. De acuerdo con información de Sergio Treviño, la directiva al Biasul tiró el anzuelo por el ex de Santos, quien también tiene un ofrecimiento de Chivas, aunque en cuestión económica la mejor propuesta es la del cuadro norteño. Hace unos días el club regio dio una emotiva despedida a Nico en redes sociales, sin embargo la directiva pasó rápido la página y se puso manos a la obra en busca de refuerzos. Vio en Araujo un buen sustituto para el argentino en la zona baja del campo. La situación de Araujo es completa pues llegó a Europa con el Celta en junio del 2018 y firmó por cinco años, sin embargo al ser titular indiscutible y tras sus buenas actuaciones, el mexicano busca una mejora en su contrato, algo que no es del todo viable. El defensa no solo tiene esa opción, otros equipos, entre ellos Chivas, también buscan repatriar a Araujo, sin embargo la opción más tentadora sería la de Rayados. El jugador mexicano fue campeón en dos ocasiones con Santos en el clausura 2015 y clausura 2018. Además seleccionado nacional y su logro más destacado con el tri fue la obtención de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Rayados liberó una plaza de extranjero con la salida de Nico ante la reducción de cupo para no nacidos en México. Duilio Davino, presidente de Rayados, dejó en claro hace algunos días que habrá salidas y buscarán refuerzos, entre ellos algunos mexicanos. ¿Viene Néstor a Rayados? Con información de Sergio Treviño para Once Diario, Jaime Malo.